Yo llevo, me he tirado veintitantos años en la calle. He pasado mucho, pero mucho, mucho. Caí mal de la pierna hasta la calle. Pues claro, cogí un poco de mi cobre. Pues llegué, por claro, y estaba durmiendo en un local abandonado, claro. Y cogí mi infección. Me llevaron al hospital, me vendaron, me curaron. Otro vez ya, la otra vez a la calle, porque allí ya no podía estar. Mi vida ha cambiado mucho en todo. Tener, donde no hundirme, amagarme, ha cambiado bastante mucho. Me llamaron, me vine aquí. Y aquí, de verdad, he encantado. Tenemos médicos, tenemos ATC, tenemos chicas que nos atienden. Porque aquí tenemos una psicóloga. Y nos tratamos bien. Y claro, y nos abren, nos dan charlas. Pero a veces me vienen pensamientos que esto quiero quitarlo a poco a poco. Yo me siento bien porque si me hace falta un apoyo, las técnicas me la dan. Me resulta mejor estar en un sitio, en una casa, que en la calle para el tratamiento y para todo. Porque yo no me lo han dicho. Yo no tengo problemas. Si tú no sabes con qué papel, tú te sitúas en tu sitio, la casa la tienes abierta a la puerta. Y esto hace mucho. Por lo menos para mí. Yo creo que para todos los compañeros que están aquí, tienes que agradecer todo. Y a mí, pues claro, me hace mucho delusión. Yo me da la aceptación que yo me encuentro todavía útil. Pero el amor Hay algoلا que te haría pasando. Si te gustó mucho, me hiciste otra vez que le pegaste trasera.